Aquí estamos, a ver, a aparecer, a aparecer, a aparecer, es verdad que tengo la barba poblada, eh, estoy, estoy off the way, total, Dawit, ese es nuevo. Pero, ¿no tienes el ese para los trolls? No, 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 yo los trolls... Blocking, 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 blocking. Hay poca gente, eh, ¿dónde estáis? Sí. Esa pareja, sí. Ah, mira, Grespers, a Grespers, a ver, está ahí. Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Cyber Music, 4.000 voltios, es habitual. Tenías que estar aquí. Ahí está, el señor Agrespers, que estará en Portugal otra vez, o... En Francia, ¿qué tal? Era posible. Es posible, yes, we can. Era posible, pero ha habido que negociarlo, ha habido que negociarlo. Yo no quería. Paco Miralles, Jonathan, ¿te pitaban los oídos? No, vamos hablando de ti, Jonathan, hace un momentito. Épico, épico, ya estuve, súper clásico. Bueno, voy a ponerme mis gafas para disimular, para en plan Stevie Wonder. Low profile. Para no pasar desapercibida. Pues estamos hablando de ti, Jonathan. Sí, sí, estamos hablando de que te tienes que grabar. Salud y respeto. Te tienes que grabar cuando recibas el jugo, güey. A ver, como un unboxing personal. Ciber Music, ahí está Ciber Music. Sí, tenía que haber estado aquí Ciber Music. Sí, es verdad, faltabas tú Ciber Music. Hemos estado hablando de ópera y esas cosas, curiosamente. Sí, Wagner. Hemos estado hablando de Wagner y tú nos podrías haber iluminado con tus contenidos y tu dialéctica. Musical. Y nosotros somos muy ignorantes. En Cantabria, pues yo voy a ir dentro de poco, ¿no? No te pasarás el fin de semana en Cantabria, ¿no? Si contactáis, qué lejos. Sí, tienes que grabar algo porque ya ni escribes en el blog, Jonathan. Sobreviviendo sin PC y ya no escribes. Es verdad, tío, escribe, por favor. Te imploro que escribas. Como no escribas de aquí a diciembre mínimo tres posts al mes, no te llevo el Huawei. Así que tú verás. Por favor. Chantaje, total. Por favor. Saludos, Colombia. Saludos, respeto. Venga, blocking, 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 blocking. Para que lo coja Pepito 70 y haga un vídeo. Ha faltado, ha faltado. Bueno, siempre se lo puede ver offline. Grupo, ya tengo iPad Pro, dice Jesús Lag. Qué bien. Tienes que cogerlo con verso, dale caña y que se lo pille. Sí, cuando... No es darle caña, es que le dé a la máquina esa que tiene. De imprimir billetes, que le da la manivela. Sí, ya. Solo puede besarle Gavira, Gavira. En ese memorable encuentro, Encounter. ¿Le vas a decir lo de la quedada? ¿Esa prevista o no? ¿Cuándo? ¿Esa después de mayo? ¿Después del puente? Por si alguien quiere venir. Ah, sí, sí, claro. O sea, abierta, no solo para fans. Admiradores y adoradores. Mucho peligro, eh. Bueno, si alguien quiere venir. Vamos a hacer una quedada en mayo. ¿El 6 o el 7? No lo tenemos claro todavía. Más o menos. Haremos una ficticia para eliminar a esos fans que no nos gustan. Sí. A esa gente que le decimos, ¿es el 6? Y no vamos ninguno. Hemos terminado de comer ya. Sí. Hemos estado aquí en un... En un menú de un restaurante asturiano, ucraniano, con conglomerado. Chino. 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 Pero tenía buen wifi, ¿eh? Entonces ha hecho, Julio, una prueba de velocidad. Dicen que ha mejorado el wifi del sitio este, pero no sé yo. Algo ha mejorado. Cachopo. Sí, cachopo, pero con cocina asiática de fusión. Sí, es lo que nos va últimamente. La fusión. La fusión. La fusión nuclear. La fusión nuclear y la fusión. En la quedada. Va a haber una mini quedada después del puente este que hay. Que no es tanto puente, porque el día uno cae en domingo, ¿no? Me parece. O el cae en lunes. El día uno cae sábado y domingo, sí. Es decir, que no es como otros años, que hay varios días. Pero... Abel, ¿qué pasa? Estamos pensando para el 6 o 7 de mayo. Estamos viendo ahí... Vente pa' España, Abel. Estamos pensando ahí los sponsors y las agendas. Exactamente, sí, sí. Camisetas, todos con otra camiseta. Traer a alguien un poquito más famosillo, tipo M. Cabrera J, alguien así, que le dé un poco hype al asunto. Que venga con su pincel y demás. Pincel. Que venga con el pincel y pinte algo. No sé, sería bueno que pudiera venir Dube Gutlum, Agente Noop, Dicologista, que ya no se llama Dicologista, pero bueno, seguimos llamando Dicologista. ¿Cómo se llama ahora? Ahora se llama con su nombre, Barra Baja, no sé cuántos. A Jaime, no sé qué. Es como el señor Perogruyo, que ya no se llama el señor Perogruyo hace mil años, pero yo le he llamado igual. ¿Quién más podría mostrar así para una quedada...? Ni Pegún, dice. Podría venir, es bienvenido. Podría venir, podría venir, pero no sé, yo creo que tiene un poco de agrofobia. Él ha hecho 100 quedadas y ha dicho que la última ya no hace más quedadas. Yo no lo sé. A lo mejor descubriríamos que es un señor enanito de Cuenca y no es argentino ni nada. Entonces ahí se acabaría su imagen total. ¿Habrá strippers? No lo sé. Agrespre dice que si puedes apunta. Bueno, casi seguro que, no lo sé, 6 o 7. Tenemos que ver si es el 6 o el 7. Hay que ver las fechas. Abel, tú estás invitado. No ibas a venir, Andrés. No ibas a venir esta semana. Es verdad, ¿no? Josué de tal, podría venir también. El Gizpollas está ya por aquí, ¿no? Sí, pero dice que viene más tarde, que no viene el 3. Ah, vale. Yo no lo veo, yo no lo veo porque ya voy a estar fuera. Haremos un directo con Gizpollas. Y alguno del que se quiera un poquito apuntar, que aporte algo e invita a la cerveza. Si es nuevo, eso sí. Si no, que no se molesten venir. Bueno, ya vamos a... Vamos viendo ahora. Necesito un palo de selfie, tío. Joder, eso me parece lo más lamentable del ser humano. Pero es cómodo, tío. Tú sabes lo que tiene en la mano aquí. Yo creo que el ser humano involucionó con el palo de selfie. Día 7 que es sábado, dice Agrespre. Bueno. Podría ser. Podría ser, podría ser el sábado. Estamos, estamos, eh. Es que el palo selfie, luego dentro de los palos de selfie, hay tipos, ¿no? Porque hay varios, sí. Hay uno de esos que venden los africanos en la puerta a los sitios, que son horribles. De colorines y que pillan en la oscuridad. De los chinos, de los primeros. Pero yo vi a un señor con un palo... Bueno, era cómodo, el palo de selfie era... Era tochaco, era, vamos... Palo kilométrico. Sí, hay algunos que son... Vistas a peli, sí. Madre mía. La GoPro, la GoPro podría ser, sí. La GoPro. Pero funciona bien, pero pierde mucha calidad, ¿eh? El palo de la escoba, sí. Eso sí, no hay que atarlo ahí. El catarro ahí pesa, ¿eh? Yo es que creo que, yo qué sé. Algún día a lo mejor terminaré usándolo, no lo descarto, pero me parece ya convertirte... Tú por ahí, Bonobo. Eres un Bonobo. Por Alemania ahí con tu palo de selfie. Es lo mismo que ver a la piña haciendo fotos con un iPad, ¿todavía? Sí, es un poco extraño. Es algo que me eché ría, es como una de ahí. Sí, es bastante extraño. Que no es lógica para las abuelitas y la gente mayor, porque, claro, como les han comprado... Yo pienso en Shelton-Heston, con los dos tablas de la ley, Bonobización. Les has comprado a los nietos esas tablets y todo lo hacen con el tablet. Sí. Claro, no tienen ningún tipo de vergüenza de poner ahí como que parece el quitazón. El árbitro, ¿eh? Pidiendo un cambio. Pero a mí me da grima, de verdad. Me da grima. Y así estamos en una agradable conversación sobre los palos de selfie. Sí, que... Ni un troll, ¿eh? Qué cosas. Bueno, esto todo lo dice el título. Pepito irá a la quedada, sí, pero irá caracterizado. Sí, irá travestido, seguramente. Con gafas, nariz y bigotes postizos. Totalmente. Y unos pechos postizos que se había hecho para la ocasión. Pechos postizos, sí. Y unos grandes pechos postizos. A ver, Pepito 70, si alguna vez se desvirtualizara, perdería la magia. No, porque descubriríamos un ser anodino. Sí, un bibliotecario. Con una gafa de concha de esas aburridas. Pantalón gris, patillas, estilos años 70. Tirantes. Y diríamos, oja, este era Pepito 70 que... Pensábamos que era un James Bond. Exactamente. Ah, Lazarus. Pero vamos, alguien así con tatuajes, una Harley Davidson, alguien épico, épico. Y es lo que ocurre. Hijo de la anarquía, sí. Y es lo que ocurre, que cuando desvirtualizas a mucha gente, pues te decepciona. Esperas más. Las te dirás. Te has hecho una imagen de la gente de una manera y cuando los ves en realidad, pues decepción. Decepción. Por eso seguramente Nipegún no quiere venir porque el actor ese que contrata para que hable por él. Claro, no lo puede traer ese tipo. El falso Nipegún. Claro, el falso Nipegún y claro. Nipegún en realidad es de Ávila, mide 1,50. Y... Está divorciado. Está divorciado, tiene dos perros, tres loros. Y lógicamente... Vamos andando, sí. Vamos andando. Vamos andando. Everybody. Rupert Dats. Qué bueno es tener una buena califa de datos así, que puedas hacer los perros callejeros. Callejeros. Callejeros, sí. Entonces, tendrías que tener una especie de palo de selfie, pero que estuviera con una especie de prótesis, así. Que se te pusiera aquí delante, ¿sabes? Como las armónicas de los conciertos. Sí. Esos que tocan a lo mejor la guitarra y también la armónica. ¿Has visto? Es como una especie de cosas de cierro, ¿no? Que es así y luego tocas, pues algo así. Para tú ir caminando y que te fuera grabando al mismo tiempo. Un dron con seguimiento. O sea, el dron... Espérate que venga la gente con los drones, empiece a tener accidentes con los drones y algún accidente grave con un dron. Porque un dron de los grandes pesa. Creí yo. Espera que choque el dron con una paura. Vamos a ir por esta calle que hay menos gente y vamos a grabar con más calma y echarle más cara. Yo es que eso todavía soy un poco tímido, chicos. Sí, lo entiendo. Entiendo porque... No, sobre todo la gente... Tú no, que grabas tías en pelotas ahí por Alemania, por Holanda. Yo no apareció. Yo estoy al filo de la noticia. Sí, ya ves. Yo estoy... Es el único Periscoper que ha sacado un desnudo. Total. Es verdad. Y lo ha permitido. Todo el mundo promete enseñar una teta, pero Periscope ha enseñado dos. Más que eso. Más que eso. Eso era cultura. Estamos en la gran plaza. La gran plaza. A los 100 seguidores enseño una glándula mamaria. Sí. Periscope, nada. Yo no he prometido nada. Periscope, no. No, además es un vídeo de YouTube. Y ahí está, en YouTube. Sí, ahí está. No permitía esas cosas. Sin censura. Y ahí está. Bueno, como no tengo casi seguidores... Hombre, tienes tus fieles seguidores. Yo no voy a prometer cena ni nada cuando llegue a los mil suscriptores. Nada de eso. Pues es que te los cargas, tío. Como un seguidor tuyo sigue a Piqué, está electrocutado. A lo mejor, si Piqué será una bellísima persona, pero yo qué sé. Seguir a Piqué es peor que seguir al anticristo. Antichrist. Damien. Damien. La profecía. A lo mejor no es tan malo, pero... A los mil nos emborrachamos, dice... A los mil nos dedico una canción. Canto. Canto como M. Cabrera J. ¿Cantas? No. Elón canta. No creo que nunca llegue a tener mil suscriptores. Me parecería algo que el mundo se acaba. Si tuvieran mil suscriptores en YouTube, el mundo se empezaría a acabar porque... Dice Agresspress que quitó a Piqué para que no fuera decapitado, como otros. Bueno. Es que... ¿Pero qué dice Piqué? ¿Qué dice? ¿Qué comentario ha hecho inteligente en Piqué? Bueno, yo es que no lo sigo. No sé si... Son personajes que dan malas plataformas. Bueno, es mala actitud porque, por ejemplo, Sergio Ramos dice más tonterías, pero no tiene tan mala baba como el Piqué. Bueno. No lo sé. Salud y respeto. ¿Qué tal? ¿Qué tal? 41. Esto es la locura. Lo tiramos. La locura, sí. Eso que no te has puesto un titular de Wismichu viola a un perro callejero. Sodomiza a una tortuga en Atocha. Trepanación en vivo en un autobús de la MT. ¿Por qué es así? Rajoy en un tanga de leopardo. De leopardo. Emplumado y untado con brea. Se encuentran a Pablo Iglesias y Rajoy morreando y dice uno, yo vine al baño para poder verlo. Converso, más de algún prendraje a Chile con Rupert. Lo mandaremos. Sí, 6S+. Me pesa el brazo. Normal. Es que debe ser de lo más incómodo. Lo es. Es incómodo. Y en plan totalmente narcisista. Dos tíos grabándose. Dos tíos grabándose en plan adolescente. ¿La tía y Powell total? Los tíos. No, hola, es un selfie. Estamos en Snapchat. Es muy primitivo. Sí. Ahora te explicas. ¿A qué hemos llegado? Sí. La decadencia del ser humano. Grabarse dos hombres ya de avanzada. De avanzada. Avanzada, ¿verdad? De avanzada por las calles. Como si fuéramos dos chonis. Totalmente. Esto es el fin. Dentro de poco podremos presentaros a nuestro chino favorito. Y cosas de este tipo. También. Cogeremos nuestro coche y nos pintaremos un ojo como en la naranja mecánica. Sí, es lo que haremos. Y diríamos, hace una noche ideal para visitar al chino. Voy a presentaros a mi chino favorito. Es masoquista y le gusta que le pegue. Pero es de la familia. Dos seguidores ahí atrás. Aquí, esta calle es donde la gente aprovecha para comer. ¿Has visto la cantidad de coches con gente comiendo? Y para hacer periscos furtivos. Y para hacer periscos. Y encuentros amorosos de que, si fuera de la ley también. Que es también. Outlaw. Son estas calles suburbiales de Madrid. Sí, no hay nada. No hay tiendas. La gente aparca ahí de mala manera para comerse el bocata. Donde por más que veas el callejero, nunca encontrarás esta calle. Me dicen que te pregunte que si tú eres gitano. ¿Eres gitano, Rupert? Si me pagas mil euros, sí. Por dinero soy lo que quieras, cariño. Entonces es que eres gitano. Cariño. Si por mil euros eres gitano. Soy lo que tú quieras que sea, cariño. Como se dicen esos ambientes. Hombre, monos del espacio. Pues aquí estamos, compartiéndome ese mantel. Hombre, nos veremos por lo menos la semana que viene. Sí, sí. Bueno, para quedada, pero aparte... Aparte habrá que juntarse. Haremos por quedada. Son estos encuentros fugaces que permiten las tareas laborales. Pues sí. Que no es lo mismo. Si para entrar en calor ya se han pasado dos horas. Sí, sí. Y no es nada. Eso no es nada. No. Hemos hablado de libros. Bastante. De libros. De música clásica. De política. De política. Hemos sido apocalípticos. Casi nada de tecnología. Es verdad. Bueno, sí, hemos hablado del control, de la ausencia de privacidad. Pero no la tecnología por la tecnología. Sí, no hemos hablado de tecnología de consumo, no hemos... Y es que hoy has dicho otra frase memorable. ¿Yo? Sí. Hoy has dicho eso de... Ya no voy a... El cacharreo ha salido de mí o algo así. Ha sido como muy bíblico. No, ya ha acabado. Mis tiempos de cacharreo pasaron. Exacto. Eso ha sonado como esa película que dice... ¿Cuál es esa película famosa? Dice mis tiempos de no sé cuánto... Así en Gladiato. Cuando le dice... Tus tiempos de tal... Ya habrán pasado. De matar Romanos. A mí ha sonado a Gladiato el total. Mis tiempos de cacharreo ya habrán pasado. Y es cuando le dice a Cómodo... Tus tiempos de gloria ya habrán pasado. Es totalmente cinematográfica tu frase. Yo soy un tío de frases nerviosas. Si es que ha quedado... De frases profundas y complejas. Ya me la voy a apuntar... Mis tiempos de cacharreo ya han pasado. Soy una leyenda, amigo. Soy como... Soy leyenda. Chuck Narraes. Eres como soy leyenda, pero no la película. Lo fui todo y no soy nada. Eres como el libro Soy Leyenda. Algo así. Es... Hay que leer otra vez Soy Leyenda. Soy un libro que voy a leer todos los años. A mí Soy Leyenda está bien, pero no me parece... O sea, está bien porque está bien. Está mejor el libro que la película. Sí, es que tienen tan poco que ver. Es como una adaptación. O sea, porque... Bueno, es que no quiero hacer spoilers. No, es perdón. Destripar. No quiero destripar. Ah, les he hecho spoilers y si no se lo hubieran leído. Pero la novela es otra cosa. La novela es que los hombres 2.0 suplantan a los hombres 1.0. Mientras que en la película son alimañas. Más alimañas que cuando les da la luz ahí se... Porque los hombres 2.0 tienen su lógica y su filosofía. Sí. Y además le tienen como un mito a él. Sí. Espera un segundito, lo voy a colocar aquí. O sea, qué descanso, tío. Uf, mira, qué bien pensado. Estos sitios para apoyar como en la cocina de Converso, ¿no creéis que...? Soy... Tengo un don para buscar sitios donde colocar el móvil. En unos años estará todo lleno. Es así, para que lo veáis. Mirad, ¿veis aquí esto? Sí, sí. Pues he pensado, pues voy a colocar aquí el móvil y ya... No creo que ha venido con una sierra y la ha cortado. No creas que... Por las noches... Bueno, esta realidad es la prisión, ¿eh? Donde le voy a dejar ahora un ratito, ¿eh? Porque han dado este permiso carcelario de un par de horitas. Como Mario Conde. Le he sacado, le he dado una vuelta... De aquí se sale, Mario. Exactamente. Otra vez me decía uno... Le dijeron que a Mario Conde de aquí se sale y dice... Creo que fue uno del espacio. Y se entra. Pobre Mario Conde. Pobre Mario Conde. Creía que se iba a escapar de la persecución. Ya que robas, dirían algunos. Yo no diría eso. Lo que pasa es que el tema de Mario Conde yo creo que todo no se ha contado todavía. No, bueno, él no lo ha contado todo. Yo me he leído los dos libros autobiográficos que son dos tochacos así de gordos y evidentemente no cuenta nada. Ni él ha contado todo ni los poderes del Estado han contado todo tampoco. No, claro que no. Es que el tema de Manesto en su momento fue... Es que vaya carrera meteórica que tenía el tío. Es que quiso entrar ahí en el Olimpo del establishment y no se lo iba a permitir. Federico Jiménez de los Santos dice que en vez de doctor honoris causa le hicieron doctor dineris causa. Es que, de todas maneras, el que subió con él como la espuma y luego ha salido la rosita de todo fue Abillo. Abillo, sí. Estaba con él en todos los saraos, acuérdate. Sí, pero no tenía ambiciones políticas, que eso es la cosa. O sea, tenía ambiciones económicas. Porque estuvo con él en todos los saraos y luego se escapó justo a tiempo. Get Sin, Get Sin funciona. No me digáis que no funciona. No me asustéis, chavales. Bueno, esto es lo que creéis. Todo esto para no decir nada. Ya está, aquí, ahí, todos callados. Vamos al principal dúo cómico de Periscope. Yo, del siglo, y vosotros, nada. Ahí. Sin manos. Atenciaos. Menazas. Venga, y los trolls. ¿Dónde están los trolls? Aquí estamos. Venga, eh. Nada, no hay trolls. Si eso de los trolls es un mito. Estasiados. Es un mito, lo de los trolls. Los trolls no existen. Los trolls son los padres. Periscope. Y luego, una hora aquí, a lo mejor si me quito eso y se me ve la calva, entran los trolls. A lo mejor. No, pues yo vestí con mi barba poblada que me la tengo que recortar. Están en ayatola. Ayatola. Vamos, tú ahora mismo te ponen las ropas típicas. Yo me pongo un turgantito. Y con esta nariz que tengo. Sí, sí. Los trolls somos que... Nosotros con otras cuentas. No, Tito, Tino, tú es imposible. No, no. No creo que fuera. Tu mente está hecha para el bien, no para el mal. Ahí está Rupert con su OnePlus 2. Visión cenital. Que no se vaya. Hombre, yo sin barba no me reconocéis. Eso, os lo digo yo. No me reconozco yo sin barba. Hombre, rapado como aquella vez de Wallstein también estaba muy en plan 2. Eso sí me mola, me mola mucho. Un rape en vivo. Eso lo hiciste, ser un SD. Mi mujer no quiere, pero sí, sí. Y eso podría ser en Periscope. Pero tendría que ser por una buena causa. No, es decir, yo subasto mi melena. Mi melena no... Gratuitamente no, me rapo la cabeza así como así. ¿Y de Wallstein qué fue de su vida? Ahí sigue, tiene un nuevo canal y está haciendo vídeos ahí. Y además profesionalizándose bastante. Rupert, bosteza, bosteza con B, Lazarus. Lazarus, por esa bosteza podría ser trepanado analmente. Sí, sí. Bosteza con V. Porque es mi canal y yo casi que no. No, no, yo ya te había bloqueado. Es el canal de converso. Si no, vamos, yo bloqueo cuando veo al canal de converso a alguien decir eso. No, sí, el corrector. Mira, ya, ya, vieja excusa. Caceta, vaya. Mira, asume que no fuisteis a un colegio de pago y por eso eres un poco borreguil. Pero no pasa nada, es mejor asumir nuestras deficiencias, nuestras carencias. Hay que asumirlas. Blocking, blocking. Si lo asumes, puedes estar en el grupo. Todos tenemos alguna carencia. Entonces, pero no eche la culpa al corrector porque es muy manido. Infractores anónimos. Vamos a ver, el corrector aprende de ti. Sí. Entonces no digas que el corrector escribe mal. Tú escribe mal y el corrector le enseñas mal. Lázaro, levántate y estudia. Dice, el mamón de Javier. No, hombre, es el corrector y punto. Ya está, ya está. No le demos más vueltas. Él te pasa una, yo te habría bloqueado. Rupert es implacable. Con la calidad entró la peste. Rupert es el Thor quemada. Hoy dejas que haga un bostezo con V y mañana vendrás a ver lo que está haciendo. Y aquí tenemos miembros docentes que no pasarían esto por alto. No, 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 por supuesto. Señor Jota. Exactamente, bostezo con V, pero si es una agresión a los ojos. Si es que da ganas de arrancarse los ojos después de ver eso. Y comérselos. Es que bostezo con V. Bueno, vamos a dejarlo en parque. Es como hola, Lázarus es como hola, sin H. Hola, sí. Hola. Yo eso lo bloqueo. Bueno, yo ya he desarrollado un sexto sentido del bloqueo. Y solo por el nick ya es un carne de bloqueo. Eso dice mi padre que dice, hay gente que por la cara que tiene había que partírsela. No sé. Es que hay algunos que es un nick. Yo porque algunos aquí los conozco. Pero mira, Lázarus, si no te conociera nada ya te habría bloqueado. Lázarus Red. ¿Quién se llama Lázarus Red? Eso es un nickname. No, Lázarus está bien. Por lo menos no es Lázaros Geek. Pero Lázarus es como que se quiere ser pretencioso. Algo de, no, Lázarus, levántate y anda. Todas esas cosas. Quiere dar impresión de que tiene conocimientos. Y el que tiene conocimientos los tiene. No quiere dar la impresión. No, pero Lázarus Red. Lázarus Red. ¿Te llaman Lázarus? Eso podría ser. Lázarus es mi apellido. ¿Lázarus así, sin más? ¿No veis detalles? ¿O está manipulado? No veis detalles. Está manipulado, Lázarus. Jalguer Adicto, ese es su apellido también. Sí. Adicto. Jalguer Adicto, bueno. Bueno, vamos recogiendo, chicos, porque me voy a despedir ya de él. Sí. Me voy a despedir y además es el rato. Gracias, salud y respeto. Es el rato que nos ha dado la publicidad en nuestro espacio. Nos ha faltado un perijo musical juntos, tío. Sí, eso, pero no tendríamos una pantalla con el angular de Mecabraljota, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Molaría un periscón musical con el señor Rupert Dax? Sí, 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 sí. Molaría, molaría. Nada, chicos, ahí está Rupert Dax. Existe, es real. Soy real, soy real. No es un avatar ni un holograma. Soy real. Lo quiero ahora. Ahora no puede ser. No puede ser, ya vamos a cortar. Chicos, salud y respeto me inclino. Bueno, venga. Adiós. Vuestro presidente y el... ...de la Isla Osama. Bueno, venga. No, 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 no.